Hola, buenas, bienvenidos al canal Argentino Boliviano y bueno, hoy les traemos una video reacción a Ven a conocer Trinidad en Beni de una chica que yo le había publicado, le había comentado una publicación, perdón, que había hecho hace como una semana por el tema de que me interesó su canal, vi, la saludé por el material y le comenté que yo había reaccionado a un grupo y me dijo estaría bueno que reacciones a algún video mío, yo le dije, sí, como que no, sí, claro que sí y bueno, algún video que no haya visto, ven a conocer Trinidad, vamos a verlo bien al video porque la verdad que lo fui viendo pero de apartes, así que bueno, que siga está muy bueno el amor hola amigos, en este video vamos a conocer la linda ciudad de Trinidad Acompáñanos en este recorrido y descubre junto a nosotros esta hermosa tierra Trinidad es una ciudad de Bolivia, es la capital del departamento del Beni está ubicada en el oriente del país con una población de más de 122 mil habitantes bastante considerable a ver, ¿por qué digo bastante considerable? porque yo creo que no es un lugar muy masivo ¿no? entonces fundada a orillas del río Mamoré por el jesuita Cipriano Varaz con el nombre de la Santísima Trinidad en el año 1686 y luego fue trasladada a unos 14 kilómetros más debido a las situaciones de las inundaciones sin duda alguna que esta encantadora ciudad tiene muchos lugares turísticos que visitar ya que con el pasar del tiempo ha mejorado muchísimo su infraestructura para favorecer la comodidad de sus visitantes en un cocodrilo o un jacaré ¿pero qué hace? ¿eso es en plena calle? ¿sí? 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 jupú te pareció como senado es por eso que te mencionaré algunos de los sitios que puedes visitar si decides venir a la ciudad de la Santísima Trinidad está muy lindo este aspecto digamos me transporta algo más hogareño más muy acogedor digamos me gusta para 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 vamos a ir un poquito atrás qué onda eso hay motos con sombrillas no tengo que conocer ese lugar puerto valivian ubicado a nueve kilómetros de la ciudad y a orillas del río y bar aunque ahora sirve de balneario te dará servicio a ti en tiempos no tan modernos servía de importante ropa comercial para la industria de la goma junto con la laguna suárez además de otras muchas cosas que brindará ocasos y amaneceres y repetidos ese lugar es el lugar asegurado ese lugar hasta el momento es el top top qué lindo ir a pescar un rato estar sentado tomando una buena fría la laguna suárez podemos decir que esta laguna es el sitio emblemático de la ciudad porque es visitado todos los fines de semana por personas que llegan a trinidad y por los lugareños por cierto porque en el vídeo no hasta el momento no capaz que ahora lo va a decir pero cuánto cuesta más o menos ese lugar ahí o el hotel o estaría bueno que se cuenten los precios de todas estas cosas nos voy dando un modo de observación personal o sea yo no es que soy experto en blogs pero amiga cuánto más o menos costaría estaría bueno que hagas un vídeo por lo menos yo no he visto que donde cuenten los precios del turismo en trinidad está ubicada a cinco kilómetros al sur y es de fácil acceso loma suárez ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de trinidad hacia el noroeste a orillas del río ibare es una loma artificial este lugar cuenta con aguas claras y tibias lo que contribuye a dar un ambiente especial se puede apreciar hermosos paisajes aves y animales de diferentes especies santuario si visitas a este lugar estarás en contacto directo con la naturaleza ya que no solamente está rodeado de una hermosa vegetación sino que también se pueden ver gran número de animales que generan un ambiente selvático dentro de este santuario puedes realizar distintas actividades como por ejemplo caminatas por la selva paseo a caballo y hasta viajes en barco que te llevarán a observar los delfines del río pantanal de trinidad el parque está compuesto por un área donde podrás observar un hermoso paisaje silvestre característico de la amazonía boliviana ya que en él puedes encontrar animales que viven en semilibertad que son típicos de esta región era en un pantanal en un lugar específico yo pensé que andaba en la calle así como si nada en el medio de la ruta ah no ahora estoy entendiendo eso es una cancha parece ahora todo el mundo dice el centro artesanal mejor ubicado a 300 metros a sudoeste de la ciudad junto al cementerio se venden artesanías locales del bemo que incluyen tejidos trabajos en madera y máscara esté atento al tíufano una flauta indígena hecha del hueso del ala de la cigüeña utilizando una técnica de más de mil años de antigüedad es el instrumento básico de la música única de nosotros que bueno viva trinidad este tema es nuevo y y y Y bien amigos Hemos llegado a la parte final De este recorrido Por favor apóyanos Suscribiéndote a nuestro canal de Youtube Y dejando tu like Y compartiéndolo en todas tus redes sociales Nos vemos en un próximo video Muy bueno el video Vamos a cortar ahí Ahí está Muy bueno el video la verdad Y por cierto Tienen que ir y suscribirse Y apoyar a Vlogs Benny Vlogs con B corta Yo voy a dejar su canal abajo En la descripción Muy buen video la verdad Muy informativo Pareció espectacular la forma de informar De esta chica En lo que es el turismo Y bueno Y que decir que más que cuando Vaya para el Benny a conocer el Benny Por supuesto me gustaría Tenerte como guía O si trabajas en alguna Ámbito turístico También por supuesto Para que me des consejos De donde ir Que hacer Así que bueno Un saludo Acuérdense de ir al canal De ella Y darle like Suscribirse Suscribirse Y compartir También los videos Que es muy importante Y bueno Esto ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Hasta la próxima Ah me estaba olvidando Suscribite 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 Compartí Y dale like Por supuesto A mi canal Estamos muy cerca De los 500 suscriptores Así que bueno Ahora sí Hasta la próxima Adiós